Los condos ya terminados, saben exquisito. Salsa rosada, salsa pico de gallo y guacamole. Con los tres lo probé y sabe rico. Así se ve ya entero, como si fueran unas empanaditas, pero no. Son contagiarines, huevo y un poco de harina especiada. La salchicha está cocida, muy, muy rico. No puedes poner alguna salsa y comer. ¿Puedo otro? Rico. ¿Sabes qué? Si quieres aprender a cocinar, lo que cocine para ti, me cuentas.